Un día 7 de abril Sentada junto de mí Tu mano toma mi mano Y el mundo comienza de nuevo a reír Tu mano toma mi mano Y el mundo comienza de nuevo a reír ¿Qué pudo ser? Lo que sabes Nos sucedió a los dos Y sin querer nos envolvió Y caímos así en esa trampa de amor Si fuiste tú o si fui yo Quizá fuimos los dos Volamos juntos la ilusión De sentir renacer las voces del corazón Un día 7 de abril Sentada junto de mí Tu mano toma mi mano Y el mundo comienza de nuevo a reír Tu mano toma mi mano Y el mundo comienza de nuevo a reír ¿Dónde estás? Hoy no lo sé Hoy no lo sé Pero seguro estoy Y el mundo comienza de nuevo a reír Tu mano toma mi mano Y el mundo comienza de nuevo a reír Turbo待って Y el mundo comienza de nuevo a reír Gracias por ver el video.